¿Quién como Dios? ¿Nadie como Dios? Un saludo en el Señor y en María Santísima Nuestra Madre. Hoy estamos 15 de enero del 2022. Espero que ya hayan tenido un santo día, una santa mañana en el Señor. Y bueno, para empezar, esta mañana vamos a realizar la Lectio Divina de hoy. Porque el Evangelio siempre tiene algo más, algo bonito que decirnos para el día y para seguir con nuestra vida. Más allá que escucharlo, es interiorizarlo y vivirlo. Porque siempre nos habla directo al corazón y directo a aquella necesidad que tengamos, tanto espiritual o física. Y bueno, vamos a empezar con una oración. Así que, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque este día, este amanecer, es una prueba más de tu misericordia, Señor. De que quieres que escuchemos tu palabra. De que quieres que estemos aquí para servirte. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que no te conocen. Te pedimos que abres nuestros oídos, que abres nuestro corazón, que abres nuestra mente a tu palabra. Para que podamos interiorizarla y vivirla junto a ti. Vamos a llamar al Espíritu Santo para que nos acompañe. Y vamos a poner nuestras manos en posición de recibir. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, llena nuestra alma. Ven, Espíritu Santo, y enciende nuestro corazón ese fuego que tanto necesitamos. Madre María, acompáñanos en esta lectio para que podamos vivir aquello que Jesús, tu Hijo, nos manda. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con el Santo Evangelio del día de hoy, que es de San Marcos 2, del versículo 13 al 17. Y dice así. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo, y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad, eran un buen número. Pero también seguían a Jesús, maestros de la ley, del grupo de los fariseos. Y al verlo sentado en la misma mesa, con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos, ¿Qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo, No es a la gente sana la que necesita un médico, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un evangelio bastante corto, pero a la vez que es muy directo y nos toca mucho al corazón. Es un evangelio donde Jesús conoce a Mateo y le invita a ser uno de sus apóstoles. Al momento de revisar este lectio y prepararla, destacé algunos momentos que se me hicieron muy bonitos y que tienen muchos más mensajes. O sea, a raíz de todo lo que ya escuchamos, hay mucho más por interiorizar. Uno de esos es algo que lo dice al inicio nada más del evangelio, y es que dice, Jesús salió a la orilla del lago. Entonces este Jesús sale, es que no espera, no espera que le toquen la puerta, no espera que le digan, ayúdame, no espera a que el necesitado necesite de él, por así decirlo. Él sabe que hay gente en el mundo que lo necesita. Y este significado bíblico de salir, nos toca mucho a nosotros como misioneros, de ir, de no esperar a que nos llamen para ir a una misión, no esperar y a servir. No, es salir, es no tener miedo, encaminarnos y buscar a la persona que nos necesite, no solo física, sino también espiritualmente. ¿Cuántas veces hemos esperado a un retiro, hemos esperado al grupo de consagración, a que nos llamen a evangelizar? No, Jesús nos dice que él sale, desde siempre, bueno, estas semanas recordando su nacimiento, él no esperó, siempre era, él llegaba y no le importaba el ser rey de reyes, porque él es rey de reyes, para lograr evangelizar. No, no, él salió. Entonces es ese salir que necesitamos mucho en estos días, necesitamos ir, ir a aquellos corazones que no están sanados, ir a aquellas personas que necesitan nuestra ayuda en las calles, ir y servir. Otro momento bonito es, es Levi, el de Alfeo, se levantó y lo siguió. Este seguía a Jesús, sabemos muchos de nosotros que es un acto de mucha determinación, es un acto de amor total a Dios. Y Jesús le dijo, sígueme, y él no lo dudó. Él se levantó, como lo menciona en la Biblia, y lo siguió. También este se levantó es bonito. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que nosotros, en este camino a la santificación, este camino de cruz, no es fácil. No es fácil y vamos a tener caídas. Pero el levantarnos y seguir de la mano de Jesús es aquello que nos va a hacer más fuertes. Levi se levantó y lo siguió. Se levantó de ser un publicano. Él estaba en las aduanas cobrando los impuestos. Pero se levantó. Y es eso. Que por más que estemos caídos, por más que estemos bajos en nuestra fe, por más que caigamos en... Se ha quedado tibieza espiritual. Hay que seguir. Hay que seguir y levantarnos. Y seguir siempre a Jesús. También que se sentó... Este es el momento crucial de este evangelio y que va muy directo. Es que se sienta en la mesa de casa de Levi. En la casa hay un publicano. Entonces, el resto de sus discípulos decían, ¿qué hace acá con publicanos? Una persona que debe estar con personas de bien como nosotros, habrán dicho. Pero no, él se sienta con las personas más... Por así decirlo, las más despreciables de la sociedad. Y pecadores, considerados por todos. Entonces, por un lado tenemos a los fariseos. Que, bueno, los fariseos que empezaban a juzgar y decían, ¿pero por qué lo hace? Y Jesús, ¿qué hace? Se sienta en la mesa con ellos. Se sienta en la mesa no solo a comer. O sea, hay que entender la comida como la salvación que les ofrecía. Como que yo me siento contigo porque yo no te juzgo. Y ese es Jesús. Y está ahí siempre con nosotros. No nos juzga. Y está dispuesto a abrir nuestro corazón. Y nos invita a abrirle el corazón a las demás personas. Porque a los fariseos que estaban juzgando, les da un mensaje mayor. Y es que debemos aceptar a todos los pecadores. Y al final, cierra con una frase que creo que no necesita explicación. Ya que va muy directo al corazón. Y es, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y eso es el mensaje de Jesús en este evangelio, englobando todo. Nosotros, hermanos, tenemos que ir, salir. O sea, tocar las puertas, tocar a las almas. No esperar, salir. Si Jesús salió, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Ser como Levi, levantarnos y seguir siempre a Jesús. Ese acto de levantarnos es un acto de valentía. Y seguir a Jesús es un acto de valientes y de personas muy determinadas. Y sentarnos con publicanos y pecadores. Porque nosotros no venimos a juzgar al pecador. Nosotros atacamos al pecado, pero nunca juzgamos al pecador. Porque en el pecador está un alma necesitada que Jesús quiere. Y mamá María quiere parar para el cielo. Y hasta el cielo con mamá María no paramos. Vamos a realizar una oración final. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por tu palabra que nos llena de vida. Gracias por estos mensajes. Te pedimos por aquellas personas que no te conocen. Por aquellas personas que nunca han escuchado tu palabra. Señor, mamá María, te pedimos que los acompañes. Acompáñanos también siempre en nuestro caminar. Para que salgamos como lo hizo tu Hijo. Para que sanemos almas, Señor. Vamos a regalar una rosita a nuestra mamá María. Para que nos ayude a interiorizar mucho más este santo evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno hermanitos, espero que tengan un santo y bendecido día. Ya casi terminando la semana. Que tengan un santo día. Y que empecemos todos los días con el santo evangelio. Y todo por la Inmaculada. Nada sin ella.